Bueno, yo creo que en el tema de las desaladoras en particular y todo lo que tiene que ver con las infraestructuras hidráulicas para hacer frente a la sequía en general, lo que hace falta es menos demagogia y más actuación. Todo el mundo sabe, desde luego el delegado del gobierno en Andalucía lo sabe, que las desaladoras son competencias del Estado. Aquí en Almería lo sabemos muy bien, hay muchas desaladoras que se han construido en nuestra costa y todas sin excepción son competencias del Estado, porque se encuentran en un dominio público marítimo terrestre, es su competencia. Es cierto que hay un convenio a través del cual la Junta de Andalucía se ofrece a auxiliar al Estado, a ayudar al Estado en algo que es su competencia, mediante la aportación de unos terrenos que ya se han realizado también. Por lo tanto, creo que menos sembrar polémica, menos generar dudas, menos tender a la confusión y más actuar de acuerdo a sus competencias. Nosotros desde luego desde la Junta de Andalucía lo estamos haciendo. El próximo lunes en Consejo de Gobierno se va a aprobar un nuevo decreto de sequía, que va a suponer la movilización, junto con los tres precedentes, de hasta 500 millones de euros en obras de emergencia para hacer frente a la misma. Es nuestra competencia. Pues lo que tiene que hacer el Gobierno de España es, por lo menos, hacer lo mismo que hace la Junta de Andalucía. Poner presupuesto, ejecutar proyectos y cumplir sus competencias.